Les agradezco que continúen con nosotros, los invito a seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos encuentran como En Serio Noticias. Esperamos su comentario, su opinión y sobre todo si tiene alguna denuncia, bueno pues, le daremos seguimiento. Vamos a dar paso a más información y es que el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través del secretario Enrique Paredes Sotelo, pues advirtió que se requieren 2.600 millones de pesos para la pavimentación y eliminación de baches en Cuernavaca. Paredes Sotelo precisa que se hizo lo que se pudo con lo que se tuvo. Advierte que la falta de recursos impactó al municipio para poder atender estas obras. Bueno, se necesitaba volver a pavimentar toda la calle completa, se bacheaba algunas partes pero no fue suficiente. Después de la época de lluvia se intensificó esa circunstancia, pero obviamente la falta de recursos impactó al municipio para no llevar a cabo este tipo de obras que se requería en la ciudad.